Sin exagerar, debo de tener más de mil preguntas referente a este tema, comprar celulares en los tianguis. Y en este video hablaré de todo lo referente, pero antes de eso quiero dar una explicación para generar conciencia entre todos ustedes. Comprar celulares en los tianguis es peligroso y no porque te vayan a explotar tipo la rosa de Guadalupe. ¡Ayúdenme por favor, ayúdenme mi mano! Si no, por una realidad. Es difícil de aceptarla, pero es real. Los celulares en los tianguis en un 80% o incluso más son robados. ¡Ah! ¡Qué dato tan curioso! La verdad, no lo sabían. Ya saben, de la gente amante de lo ajeno. De esos que necesitan... ¡Sortido rico de dulce, chingadazo! Pero se preguntarán, ¿entonces cómo compro un celular en el tianguis sin contribuir a estos negocios? El día de hoy hablaremos de todo esto. Si te interesa, quédate conmigo que enseguida ¡Comenzamos! Este es un video patrocinado por World of Warships. Este es un juego completamente gratis para computador. Así que si últimamente has estado buscando entretenimiento en cuarentena, aquí tienes tu mejor opción. Además de que tiene más de 44 millones de jugadores registrados. World of Warships es un juego de guerra naval donde controlas increíbles barcos que existieron durante las guerras mundiales. Son más de 400 barcos altamente detallados y muy realistas. El juego también tiene cambios climáticos, personalización de navíos de guerra, mejoras en los barcos y tanto nuevos eventos como misiones de forma frecuente. Además de que existen diversas clases de barcos en el juego. Así que si buscas un juego de guerra con explosiones, adrenalina y estrategia, este es tu juego ideal. Usa torpedos, ametralladoras, antiaéreas, balas de penetración, cortinas de humo en alto mar para esconderse del enemigo o hacer un ataque sorpresa. Puedes destruir los motores del barco enemigo y prender al navío enemigo en llamas y puedes controlar los aviones para realizar ataques aéreos. ¿Te ha llamado la atención entonces? ¿A qué estás esperando? Descarga ahora mismo el juego en el primer link en la descripción de este video. Ah, ¿y recuerda usar el código BOOM en tu registro para ganar 200 doblones? 2.500.000 de créditos, sí, como escuchaste, 2.500.000, 7 días de cuenta premium, 20 camuflajes, el navío San Luis y el navío premium Endem. Así que si buscas cómo entretenerte en estos tiempos de pandemia, ya sabes cuál es tu mejor opción. Ahora sí, ¿cómo comprar celulares sin contribuir a este negocio de las lacras? Pues hay que aplicar lo mismo que en las consolas, comprar para restaurar. Hay que ocupar el consejo del video anterior de los dos controles de PlayStation 5. De dos controles desmadrados de PlayStation 5, vamos a intentar armar por lo menos uno. O sea que de dos celulares te armas uno. En los tianguis hay puestos de celulares que son para refacciones, es decir, con celulares todos estrellados. En sí, celulares de la basura. Pero de estos celulares, no sé, les puede sacar la batería, la bocina, el centro de carga e incluso la motherboard. Porque apuesto que has escuchado esta expresión. Chin, se me estrelló toda la pantalla, creo que me conviene mejor ya comprarme otro dispositivo. Porque sí, todas las personas que yo conozco y me incluyo en esa lista, en vez de, no sé, reparar el dispositivo, directamente compramos uno nuevo. Y esto se debe a que la refacción más cara de los celulares siempre va a ser la pantalla. Y muchas veces conviene más comprar incluso un celular usado que sea el mismo, que solo comprar la pantalla. Porque créanme, es extremadamente cara. Entonces, aquí es donde entramos nosotros. Gracias a esto y la decisión de las personas, cuando llega un celular estrellado al tianguis, la mayoría de cosas sirven, ¿no? Incluso hasta la motherboard, lo único que falla es la pantalla. Así que muy posiblemente sirva todo el celular en un porcentaje muy alto. Debido a esto, en mis salidas a los tianguis me he dedicado a investigar los precios. Más que nada en los celulares para reparar y todo eso, los estrellados, y les puedo dar un rango. Los celulares se encuentran en un precio de 50 a 300 pesos. O sea, un rango de 2 a 15 dólares. Obviamente, si vas a comprar un celular más caro y así ya subirá el precio. Pero ese es el rango que encontré incluso en celulares buenos. En este caso, yo compré un celular en el tianguis, que es un moto. Pero, les seré sincero, no encontré el otro celular igual. Lo quería encontrar estrellado y todo eso, y no lo hallé por ningún lado. Así que el video se me echó de cabeza. Este celular, en perfectas condiciones, que la pantalla está intacta, me costó en 200 pesos en un tianguis. Es decir, en el rango que les digo y está en perfecto estado. Solo que no prende el dispositivo. Esto es de lo que les hablaba. Encuentro un celular de estos estrellado y ya la armé. Pero, se me presentó una oportunidad y decidí documentarla. Tengo dos celulares que uno no prende y el otro se traba en todas las aplicaciones. En sí ya es inutilizable. Y el otro, la motherboard, está en perfecto estado. Solo que ya no le sirve la cámara, ni el sensor de huellas, ni nada de eso. Así que, de dos celulares, voy a armar uno. Este tipo de fallos es por el paso del tiempo. El celular ya tiene sus 3, 4 años de uso y pues ya le está doliendo. Debido a todos estos errores, el celular es inutilizable. Así que, como el otro celular que tengo anteriormente era mío. Yo soy un poco mongolito y lo descompuse como a los 3, 4 meses. Así que, lo dejé ahí guardado. Pues, le sirve la motherboard sin problema. Solo que no le sirve la cámara, la batería, el sensor de huellas y la pantalla está algo rayada. Así que, complementándolo con el otro celular, esperamos poder armar uno bastante bueno. En cuanto al dispositivo, este es el Redmi Note 6 Pro. Su desmontaje es bastante sencillo, ya que es a presión. Es decir, no necesitamos pistola de calor, ni nada de eso. Con esta vaina, que es para desarmar las consolas, igual podemos desarmar el celular. Como pueden ver, la tapa sale con facilidad y el celular ya está desmontado. En cuanto a la batería, como les comentaba, en este caso no sirve del celular. Así que, directamente, lo voy a mandar a la caca. Lo único que voy a rescatar de este celular es la motherboard. Porque, como ya les comentaba, se me descompuso muy pronto. Y fue porque se mojó, lo llevé a reparar y todo eso y demás. A que le dieran un baño ultrasonico, pero no quedó al 100%. La cámara del celular se dañó, igual lo que sería el lector de huella y la batería. Así que, todo eso va a ir a la caca. En pocas palabras, solo voy a conservar la motherboard. En cuanto al otro celular, pues voy a conservar la mayoría de cosas, solo que no la motherboard. Voy a conservar lo que sería la cámara, la pantalla, la batería, el sensor de huellas. En sí voy a conservar todo. Además de que este celular tiene una mica de cristal templado y, pues, no recibió ningún tipo de daño a la pantalla. Y el otro celular, a legua se ve que sí los tiene. En esta cajita puse absolutamente todos los componentes que voy a ocupar. En sí los puse aquí para no confundirlos más que nada, son demasiados componentes. Ahora ya simplemente toca el montaje del celular. En cuanto al montaje, es igual que el desmontaje, pero invertido. Sé que muchas personas igual tienen miedo de que, ah, que no, que voy a desarmar mi celular, se me va a romper, que no sé qué. Men, si planeas dedicarte a algo parecido y te da miedo, créeme que te va a dar miedo siempre. Así que trata de superarlo con celulares del tianguis. Va el tianguis e intenta armar un celular. Créeme que la satisfacción de armar un celular, de armar incluso una consola de cualquier cosa de consolas que no funcionan, es la satisfacción más grande que se pueda sentir. Y así vas a aprender. Si la cagas, pues ya la cagaste, ¿no? Ya, dinero perdido. Pero, pues son experiencias, ¿no? Y la experiencia que ganaste chingándote esa cosa, nadie te la va a quitar, ni nadie te la va a vender. Nadie escarmienta en cabeza ajena. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Como pueden ver, el celular ya está totalmente montado. En verdad es que funciona bastante bien, ya le hice sus testeos y todo el asunto. Funciona a las mil maravillas. Los quiero invitar a ustedes a restaurar sus teléfonos. Más que nada a reciclar. Si tienes dos, tres celulares que compartieron entre tu familia y ya ninguno le sirve, intenta armar uno y pues vaya. Puedes conseguir incluso un ingreso extra vendiendo el celular si no te sirve. Así que los invito a reciclar sus celulares. Sin más que decir, yo soy Xpector, a.k.a. el dios de esta basura y me dedico a restaurar las cosas. Videojuegos, consolas, computadoras, en sí un poco de todo. Si quieres ver más videos así, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo video. Hasta otra.